Carnaval Y una clavada, una clavada, una clavada de tus ojos no devora Esta pasada, ay, esta pasada, esta pasada de toda la conquistadora Y una clavada, mamá, y una clavada, una clavada de tus ojos no devora Carnaval Para que os escuchen, Simón Bolívar, allá en el hipólogo Y también, los hermanitos Beltrán, Fernando, Winton y Pelito Yo te clavé Yo te clavé, yo te clavé una tremenda mirada Y te saqué, ay, y te saqué Y te saqué la verdad y más nada Yo te clavé, ay, yo te clavé Yo te clavé una tremenda mirada Y te saqué, mamacita Y te saqué Y te saqué Y te saqué la verdad y más nada ¡Uma! ¡Eh! Y esa clavada, eh Nada menos que para El hombre Que maneja El aparato electrónico, yo Darío Valenzuela No tienes grande No tienes grande No tienes grande el pensamiento para nada Y no te cabe Y no te cabe Y no te cabe La razón que te es quedada Lo tienes grande, mamacita Lo tienes grande No tienes grande el pensamiento para nada Y no te cabe, ajá Y no te cabe Y no te cabe La razón que te es quedada Ajá ¿Y cómo te parece, Lanchi? ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! ¡Upa! ¡Eh! ¡Ay! 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 Y da menos que Los sillones y los mexicanos ¡Upa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay!